Ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret Donde reine el amor, la paz y la alegría, imitando a Jesús, José y María Que sea eucarística contemplativa y permanezca unidad Que sea sido en la oración, en el gozo y en el dolor Enciende, Padre, en esta uveña Enciende, oh Señor En tu amor, en tu amor Transforma nuestro hogar Que viva en alegre donación Ayúdanos a amarnos Cada vez más, así como nos amas, Papá Enseñanos también a perdonarnos Así descubrirte en los hermanos Que sea eucarística contemplativa y permanezca unidad Que sea sido en la oración, en el gozo y en el dolor Enciende, Padre, en esta uveña Enciende, oh Señor Que el fuego de tu amor Transforma nuestro hogar Que viva en alegre donación Ayúdanos, oh Padre amado Ayúdanos, oh Padre amado A recibir siempre con amor todo lo que das Y a donar todo lo que recibimos Entregándonos como tu hijo Inmaculada corazón de María Causa de nuestra alegría En ti confiamos En ti confiamos, guárdanos Ruega al Padre por nosotros Enciende, Padre, esta uveña Enciende, oh Señor El fuego de tu amor Transforma nuestro hogar Que viva en alegre donación Enciende, oh Señor Enciende, oh Señor